Bueno mis muñequitas, pues ya estamos aquí para probar ahora la línea Fulgurans Este, voy a utilizar este que es un polvo Ay, ya tiré aquí mi polvo, chicas, mi polvo de maquillaje Es un como polvito para cejas, sí, es polvo para cejas con aplicador Para las cejas, es este de la línea Fulgurans Chicas, yo me equivoqué porque a mí me había pedido una muñequita No sé quién me pidió el de Andrea Legarreta Ese video después se los dedicaré Este, pero me equivoqué Yo pedí estos de Fulgurans y era Andrea Legarreta Pedí estos, pero pues ya los tengo, entonces aprovecho para hacer reseña Ok, vamos a ver qué tal chicas esta cosa Es así Realmente si es polvo porque Vamos a probarlo por acá Sí chicas, es puro polvo esto Polvito Es puro polvito Puro polvito que Si transfiere, bueno, vamos a usarlo en las cejas A ver cómo, cómo me va chicas Este es el tono El tono negro Es el tono negro Y pues es puro polvo, chicas Puro, puro polvo es esto Voy a empezar que no debería ser creo así como lo estoy haciendo Pero bueno Híjole, tiene una súper pigmentación, eh Guau, no, súper intensa chicas Súper, súper intensa Yo aquí, aquí, aquí estoy viendo que guau Es demasiado intenso No sé cómo se ve en cámara chicas Pero aquí Guau, está ultra mega intenso Súper intenso Y, ay guau, no Está increíble ¿Saben cómo parece chicas? Ceniza No, vean Marcó muchísimo acá Hagan de cuenta que la ceniza esa que te ponen en iglesia Esa ceniza Así se siente como esa ceniza Que te ponen acá Aquí Es idéntico, idéntico La misma sensación Lo mismo como Nada más que este sí está pues intenso Vean, me pasé mucho aquí, chicas Se lo voy a quitar Es súper difícil de quitarlo, eh Súper, súper difícil No fue nada fácil de tratar de quitarlo Es más, ni siquiera se quitó, chicas No me gustó No me gustó porque la aplicación no es buena No te facilita la aplicación Vean cómo quedó Es muy intenso el color Muy demasiado intenso No me gustó, chicas No me gustó Es polvo Y al ponértelo pues puede caerte el polvito aquí Entonces no me gustó Pero nada, chicas Nada, nada Esta cosa no me gustó El color está muy feo Aparte Está muy negro Muy intenso No se ve nada natural, chicas No me gustó la aplicación No me gustó la forma que lo aplicó No me gustó Nada, chicas Nada, nada, nada Bueno Ahora vamos a probar la máscara Que es de la línea Fulgurance Alargadora Dice según ahí Vamos a ver si es cierto Vean El cepillito es así Como la forma de tus pestañas Y vamos a iniciar Ya tengo rizas las pestañas Me voy a poner Desde la raíz, ok Es aceitocito Fíjense que el producto se siente aceitocito Muy, muy líquido Está, chicas Muy líquido Muy aceitocito Muy mojado Pues Esta cosa muy Húmedo Tiene el producto Muy, muy Muy líquido Bueno, me gustó Me gustó Porque si las alarga Chicas Nada más que ya me manché Arriba Vean Me las alargo Me voy a despintar Ahí donde me ensucié Uy, chicas Tienen que esperar a que seque Porque veanme Nada más parpadeé Y ya me manchó Aquí en la parte de abajo Si me gustó, chicas Porque si te alarga Las pestañas Si te las alarga Vean que si O sea, ahí dice Alargadora Si las alargo Me gustó Pero mancha mucho Chicas Está demasiado Demasiado Esto líquido Y al estar líquido Me va a manchar Fácilmente Fácil, fácilmente Te va a manchar Esto va a transferir Bien rápido Esto definitivamente No creo que sea Contra el agua Voy a esperar a que seque A ver que tal seca ¿No? Pero, ay no Ya me volvió a manchar Pero si me gustó En cuanto Como alarga Si alarga las pestañas Vean Vean Me las alargó Un poquito Ahora voy a este En estas Para que ustedes vean Para que ustedes vean Chicas Si, está muy mojado Chicas Y eso hace que Que manches rápido Así es que hay que Esperarse No parpadear Para que no te manches Imagínense Pero si Si las alargó Y no me gusta La varita Ay como que Se me dificulta Con esta cosita Voy a esperar A que seque Y vamos Con la segunda Capa ¿Vale? Si chicas Hay que esperar Un buen Para que seque No seca Y no seca Y no quiere secar Y estoy Espera y espera Y nada que seca Vamos por la segunda Capa chicas No me gustó También la varita No me gustó Porque Está demasiado Demasiado Curvea esto Hasta para Meterse otra vez Al frasquito Como que no se puede Hace que se riegue Todo el producto No me gustó Ok pero si Realmente Si te las alarga Chicas Pero esto Mancha Muy fácilmente Vean Ahora vamos Con la No miren Si de perfil Si O sea Ya ven Que yo no Tengo nada Entonces Vamos a poner De este lado Si es que Está súper Súper mojado Vean Ya me volví A manchar Nuevamente Arriba No me gustó Chicas O sea Si me gustó En el aspecto De que si Me las alargó Vean O sea Si Oye No Si las alargó Si las alargó Pero por qué Mancha No me gusta Que manche Y vean Para meterlo Como que Se Se acumula Todo el producto Bueno Ahí estamos Que tal Hay que esperar A que seque Chicas Porque si No 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 Ahorita Me toqué Y si Todavía Y eso Que me Espere Un buen Bueno Chicas Vamos a esperar A que seque Y ahora Vamos a probar El delineador De la línea Fulguranz Vamos a ver Que tal Lista esta cosa Uy Si que toma Bastante Producto Chicas Bastante Este es El tono A ver Que tono Es Chicas Negro Negro También es Negro Ok Encima De las Manchazones Que me hice Lo voy a hacer O no No verdad Me lo voy a quitar Porque si Vean Como se ve Aquí Un buen Voy a quitarme Eso Me gusta Chicas Porque si Me alargó Pero vean No se quiere Secar Esto Nada Que se quiere Secar Nada No 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 es posible Ya van Otros 5 minutos Más Que le doy No No Es lo único Que no me gustó Porque Porque si Me las alargó Si las alargó Aunque se ven Muy poquitas No Se ven muy poquitas Pero si las alargó Que es lo que Dice Y este igual Se ve muy líquido Chicas Es super aceitoso Yo igual siento Que esto va a transferir Super rápido Vamos a probarlo Voy a hacer Un delineado Aquí Un delineado Sencillo Normal Pues el pincelito Está bien Decide que iba a estar Muy débil Y ya cuando Son así débiles No se puede aplicar Pero no Me gustó En la forma Que aplica Lo aplicó Muy bien Chicas Me gustó Si me gustó Pues a pesar De todo eso A pesar De que no seca Rápido Si me gustó Ahora Habrá que ver Chicas Si Esto transfiere Con el sudor Se mancha Y ya ven Que el delineador De Los delineadores De Para vela Ninguno Me gusta Me gusta Chicas Fíjense Que al aplicar Se siente Cremosito Se siente Así Me gusta Me gusta Porque No es tan Líquido No Si se veía Muy muy líquido Pero al aplicar Se siente Cremosito No sé Si se debe Al Al pincel O es el Producto No sé Pero eso Si son Para Delineados Muy finos Vean Ahí está Muy muy finito El delineado Si me gustó Chicas Fíjense Ahora Como les digo Habrá que esperar Si esto Con el sudor Transfiere Rapidísimo Se te mancha Como los De De Arabella Que luego Luego se me mancha Acá Se me mancha Aquí adentro No no Una cosa terrible O todo por acá Habríamos que Esperar chicas A ver que tal Porque Pues en este momento Son las primeras Impresiones ¿No? De este productito Me gustó Si me gustó En parte Si me gustó O sea Como Como ven ustedes A ver Se ve mi relajo Como Como ven ustedes Chicas No sé Pues definitivamente Lo que es Para las cejas Este si No me gustó De plano Este si Se ve muy No puedes Aplicarlo bien No te facilita La aplicación Este No me gustó Que está muy intenso Y luego quise quitarlo Y luego como es polvito Se cae un poquito Este si de plano No lo recomiendo mucho En cuanto Este pues si La alarga Se alarga Nada más Que hay que esperar Esperar Y esperar A que seque Un buen Hay que esperar Pero si Alargo Si alargo Y el delineador Fue el que si me gustó Aplicado Aplicó Muy bien La aplicación Fue fácil Fue muy buena Por eso es que si me gustó El delineador Si me encantó De hecho Ese si me gustó Como les digo Habrá que esperar A ver que tal Por eso les digo Que se suscriban Para que En los próximos videos Les pueda yo contar Como terminó Y en mis historias Este en Instagram Ya ven que luego Les subo ahí Como finalizo el día Con el maquillaje Vale Por eso síganme también En Instagram Y en Facebook Pues bueno mis niñas Hasta aquí finaliza Los productos de Fulgurance Espero que les haya gustado Que les haya servido De algo esta información Si es así Déjenme su like Suscríbanse a mi canal Para que no se pierdan Las siguientes reseñas Y déjenme en los comentarios Como siempre Su opinión de los productos Nos vemos en el siguiente Bye